El primer round, empezamos con el primer round, atención, empieza Maco, viene Maco, primero Yo empiezo simplemente hermano, ya que improvisar, regalas tu tus discos, nadie primito lo va a comprar Simplemente mi estilo que viene y te transporta, viene con la casaca de John Travolta Oh no, no, que paso Andy B, porque simplemente vengo ya que soy en ti Así que vengo con el verso ya improvisado, la tenia muy chiquito y sus ideas lo ha dejado No, que murio ya se va, lírica muy buena que viene y a maltratar Simplemente mi estilo te mata aquí en un round, por tener la chiquita te dejaron por Ricardo Morán Una cosa rara, que vengo enseño, entenderás que primo te dejo hoy aquí en tus sueños Entenderás que primo vengo a improvisar, lo voy a matar y después lo van a sacar ya del canal Lo van a sacar y se va a ir, y después de esto primo de ti me voy a reír Entenderás que primo vengo y aquí date frío, simplemente vengo y te vengo y ya te desafío Falta, 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 te queda diez, diez, sigue Quedan diez segundos, acapella si quieres vengo y ya te hundo Este no sabe de Gijobas, es payasada, lo único que sabe hacer, claro que es nada Simplemente vengo y aquí ya desleja, simplemente y aquí no sea compleja Se terminó el tiempo para Mako, le contesta Andy B Laura, cosa fuerte, vamos DJ Macías, viene Andy B ¿Dónde está la gente? Arriba, 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 arriba Tres, dos, bien, 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 tres, dos, uno Pues vengo atacando con filosofía Para que tú sepas, chivo, lo escucha mi rima Mira, te imaginas, mira tú el bravo Pero mira que tu mamá te va tirando Mira, yo te digo y te lo digo así con dulzura Para que tú sepas, no canto de hermosura Quieres tú aquí ponerte a rimar Pero sube la tarima y ponte a enfrentar Mira papá, a cuánto tú les has ganado Nunca tu nombre, mira, nunca yo lo he escuchado Tú te crees bravo, pero pa' bravo yo Aunque mira más bravo, mira, te digo a mi padre, Dios A él yo le doy todo mi corazón Y mira, yo te digo en esta improvisación Que el rap también se puede hacer cristiano Mira, yo no te llego así atacando Y como hermano, usa, mira tú la lógica Por eso que ahora yo te digo Tienes que aprender, mira tú mi amigo Porque tú bien sabes que este estilo lo domino ¿Te quieres tú reír? Mira aquí de mí Vengo presentándome mi estilo Andy B Y ahora yo te digo aquí, aquí Muéstrame aunque sea un poco de tu CD Cuatro, cuatro, tres, tres, dos, uno Acabó el primer round, Laura Bueno, primero quiero Uy, ¿qué? Preguntar a Andy B ¿Qué le pareció todo lo que le dijo? Bueno, como se dice Palabras necias Oídos sordos Y que no te metas en una relación Que no sabes realmente ni lo que pasó Y si es que el que mucho habla O se jacta de algo Es porque realmente está teniendo un pequeño problema con él Muy bien, Maco Hay un momento en el cual Bueno, él te dice muchas cosas Pero tú dices no ¿Qué pasó? No dijo nada La gente no entendió nada O sí No dijo nada Perdón Yo digo una cosa ¿Me entendieron a mí? ¿O no me entendieron de lo que le quise dar? ¿Sí o no? Ahí está Andy, creo que no te han entendido Nadie te entendió Retrocedemos un poquito, Maco Entonces, para entenderlo mejor Vamos con un segundo round Claro, claro El aplauso para Mirella Adelante, por favor Ahí está Laurita Cabe resaltar Aparte de la belleza de Mirella Que está acá Que ahora ven Empezará Andy B Y luego continuará Maco ¿Estamos de acuerdo, chicos? Muy bien Ahí está Mireia Chicos, un silbido Ahí está Ahí están los chicos Bien Empieza Andy B entonces En esta batalla de gallos Tres Dos Uno Tiempo DJ Macías Bueno, esto es un saludo Para toda la gente Que realmente está escuchando Esa gente de barrio Callejón Y dice, dice así Pues mira Oye, mira Caminé por un camino De mucha neblina A veces no sabía Lo que quería en la vida No te imaginas Lo que mira Yo pasaba Cuando mucha gente De mí se burlaba De mí hablaban Mi nombre utilizaban Pero mira Todos Mira Yo me la enfrentaba Nunca yo huía Mira Sin razón Vengo yo aquí A meterte en mi sabor Mira en tu mente Siempre yo de frente Quedaré presente Andy bien tu subconsciente Mira quedará Mi nombre registrado Para que tú sepas Lo que vengo yo hablando Quiero yo hablar De paz y amor Mira de que sea dueña De tu corazón No tengas rencor Ni gente positiva Quiero yo tenerte Con esta gente negativa Mira yo así Tú no me dañas Vengo preparado Para la batalla Y mira te tiro Mira muchas balas Pero yo te digo Las balas que a ti te salvan Para que tú sepas Leo yo la Biblia Mira yo la sigo Desde el pie de que domina Mira Jesucristo Ese es mi señor Ese es quien mi vida Le encaminó Tiempo Tiempo Y ahora sí Para que me puedan entender Se prepara Maco entonces Para responderlo En esta batalla de gallos Cinco Cuatro La final Tres Dos Uno Tiempo DJ Maciás Vamos a hacer esto Todo el público Con la mano arriba Compare Simplemente vengo Y en una te destrozo Él es Andy B Con B de baboso Entenderá lírica Viene y ya te explica Y es tan baboso Que B Baboso con B chica Solamente entenderás Que vengo Te derroto Entenderás Ya hermanito Vengo y me alboroto Simplemente vengo Aquí ya que hizo poco Yo y de improviso Vengo y te derroto Entenderás Que primo Estaba con sus ideas Y lo ha dejado Porque habla puras tonterías Entenderás Que suelto sabiduría Lo dejaron por idiota Y por mí por porquería Entenderás Entenderás que la digo Andy B Es bueno expresar lo que sientes A través de la música Pero me parece Mako Que tú estás atacando Primero Esperen Una cosa Un detalle Esto se llama batalla Es un enfrentamiento Es un enfrentamiento Y entonces ¿Cómo es la guerra? No hay guerra Si es de batalla Como en la guerra Imagínate O sea Por favor Bueno Hay que hacer la paz Y mirando la guerra Porque si no Después te condenas Supongamos que en esta batalla Pues el referiste Estén muy molesto con esto Y quiera pedir una improvisación Que él no pueda arrepiar De cada uno de ustedes Pero pidiendo disculpas Ahí está Con una temática Con una palabra Una temática En 30 segundos El perdón Cada uno de ustedes En esta batalla ¿Sí? Lo pensamos un poquito Resmen está de acuerdo Usted conmigo Sí, totalmente de acuerdo ¿Te parece si la palabra exacta? Para que pidan disculpas Para que pidan disculpas Muy bien Vamos entonces ¿Podemos usar cualquier palabra? Cualquiera Sí, cualquier palabra Andy B Empiezas tú por favor ¿Sí? Tienes 30 segundos Para hacerlo Y pedir disculpas Y aprovechar Esta batalla de gallos Para eso Muy bien Vamos entonces Andy B Se prepara DJ Mesías Listo entonces Tres Vamos Dos Dos Uno Tiempo Mira Dice así pues Ve Me vengo Me vengo a presentar Y te lo digo Con mucha humildad Ok Marco Rap Dice así pues Mira Me llego presentando Aquí desde chiquito Dando la mano Mira como un amigo Perdí disculpas Y aquí yo te ofendí Aunque mira aquí presento Mi nombre es Andy B Y estoy aquí Porque mira tú a mí me nombraste Por eso que vine aquí yo a retarte Pero no quiero Mira yo aquí pelea Quiero hacer la paz Y no ir a la guerra Tres Dos Uno Se prepara Marco Para dar respuesta En esta batalla de gallos Entonces Marco Piensa bien Lo que vas a decir En 30 segundos Andy B Pidió disculpas A su manera Listo Marco Vamos a empezar Esta batalla de gallos Tres Dos Uno Solamente viene lírica Y improvisada Me pides disculpas Disculpas aceptadas Por eso yo te digo Aquí damos la mano Representando siempre Todo el talento urbano Porque mi hermanito Aquí yo soy peruano Entenderás que primo Vengo causo Le lo causo Porque simplemente Estilo que puedo ya soltar Ahorita ya la gente Ya me va a escuchar Yo estoy continuando El estilo perfecto No paro camarón Y aquí no da el peco Me estoy lo que es para acá Para disparar Contra esta palabra Y aquí yo le respeto Es el respeto Que llego a toda la gente Y de todos los países A todos continentes Desde mi virtud Conviene ya un déjà vu Y saludo para toda mi gente Un orgulloso de ser Perú Y claro que sí Como dice Como dice Gracias a Dios Realmente el día de hoy Estamos acá Déjame darte la mano Eres grande De verdad eres un buen rapero Te merecen muchas cosas De verdad Que se te van a abrir Muchas puertas También lo sé Pero con esfuerzo Batería Y lo que sí te puedo decir De corazón a corazón Que realmente yo nunca He hecho rap con diversión Lo he hecho con razón Para Dios De verdad Bueno El rap es un estilo de vida Y por qué no divertirse Haciendo lo que te gusta Ese es un mensaje Para todas las personas Hacer lo que te gusta Y definirlo Si tienes que De repente Batallar Una batalla No simplemente es insultar Porque se piensa Se analiza Se utiliza técnicas No simplemente lo que he hecho Es insultar Porque si te das cuenta Es creatividad al momento Por todo lo que se dice No simplemente La gente tiene que entender eso No simplemente lo que se dice No simplemente lo que se dice